Esta es una competencia que se está realizando por el motivo de la independencia de la República Dominicana. Aquí se compite por varias disciplinas como el básquetbol, vóleybol y ajedrez. Yo estoy en primera vez secundaria y estoy participando en la categoría de vóleybol con el equipo de los trinitarios. Me siento muy feliz pues es la primera vez que hacen una actividad como esta y siento que esto puede ayudar a los estudiantes que están participando a mejorar sus habilidades en estas disciplinas, vóleybol, básquetbol y ajedrez. Estoy en la competencia de disciplina de ajedrez, estoy en la categoría quinto de primaria y estoy muy feliz por tener esta oportunidad de estar acá convirtiendo porque me ayuda a pensar más rápido y sencillo porque esto es una competencia de pensar y haciendo movimientos que son correctos y no malos. Mis favoritas jugadas son dos, el Mate del Loco y el Frey Lieber. Los premios son, en el primer puesto le vamos a dar una copa al grupo del que gane y en el segundo puesto le vamos a dar un premio por Juego Limpio. Las categorías que están participando en esta Copa Independencia son primero, sexto, quinto y cuarto de primaria, aunque cuarto solamente está participando en ajedrez. Estoy participando en la disciplina del vóleybol en la categoría de sexto grado de primaria. Estoy jugando contra quinto B y me siento muy feliz porque puedo compartir con mis amigos y puedo competir contra ellos en un juego amistoso. Lo que más me gusta de esta Copa es que podemos mostrar nuestras habilidades en diferentes deportes y tenemos la oportunidad de competir contra nuestros amigos en juegos amistosos. Lo más interesante de esta Copa es que el profesor eligió nombres para los grupos. Por ejemplo, mi grupo se llama Los Valientes. También hay otros nombres como Los Trinitarios, etc. Gracias, Nati chicos, por acompañarnos en esta Copa Independencia. Bye.